Mubi es una empresa de ámbito nacional ubicada en el Centro Comercial La Trocha. Una de sus señas de identidad en los servicios de reparación de teléfonos y tablets... ...son su compromiso de entregar el terminal en una hora. Mubi además vende teléfonos de importación con dos años de garantía, financiación y seguro. En su catálogo encontramos sus principales referencias en marcas... ...como Xiaomi, Lenovo, OnePlus, Asus y muchos más. Invitamos a todos los ciudadanos del Valle del Guadalhorce a que nos visiten... ...en nuestras nuevas instalaciones, que se aprovechen de nuestra promoción de apertura... ...de un 20% en todos nuestros terminales y servicios... ...y a que puedan probar nuestros terminales que están en exposición... ...que los puedes tocar, puedes ver las prestaciones que tienen... ...cámaras, resolución, tamaño de pantalla... ...y puedes consultarle a todos nuestros técnicos por las especificaciones... ...y las características de cada uno de ellos. Los esperamos y esperemos que les guste nuestro servicio. A la hora de reparar los terminales a veces nos encontramos con que no tiene solución... ...entonces en nuestra tienda también disponemos de terminales libres... ...que son de importación y que los que se encuentran en exposición... ...son terminales, no son maquetas... ...entonces los puedes probar, les puedes poner una pantalla diferente... ...la cámara y el que más te guste te lo puedes llevar instantáneamente. El establecimiento que ahora abre sus puertas es distribuidor oficial de IonMobile... ...operadora de servicios móviles con cobertura de Orange. En la oferta de tarifas que presentan destaca una de 7 euros... ...con 100 minutos en llamadas y 100 megas de datos... ...y para los que tengan un uso más intensivo del teléfono... ...cuentan con otra, con llamadas ilimitadas... ...y 100 SMS por 19,75 euros. El personal de la tienda les atenderá para crear distintas tarifas personalizadas... ...dependiendo de sus necesidades. Igualmente nos recuerdan su compromiso de reparación de terminales... ...en el mínimo tiempo. En Mubi somos conscientes de la importancia de los terminales móviles... ...para nuestros clientes... ...entonces ofrecemos un servicio de reparación de los móviles en una hora... ...tenemos un gran stock de repuestos para dar este servicio... ...sólo que hay algunos terminales con marcas más especiales... ...que necesitamos saber las piezas para poder pedirlas... ...y que el terminal se repare en una hora. Para esto nos pueden llamar o contactar por WhatsApp o correo electrónico... ...o también a través de nuestra web o Facebook. Mubi, en el Centro Comercial Atrocha, ofrece a sus clientes por apertura... ...hasta un 20% de descuento en sus productos y servicio de reparación de móviles... ...en una hora, en una promoción que durará hasta el 30 de junio. En la tienda Mubi Coin se encuentra el punto de atención al cliente... ...de Conred Comunicaciones, operador de Internet Wi-Fi... ...que da servicio a toda la comarca de Internet y telefonía fija. Mubi es una empresa líder a nivel nacional en tres servicios principales... ...lo que es el tema de la reparación express en una hora de smartphone y tablet... ...el segundo servicio principal que presta Mubi... ...es el tema de venta de terminales de importación... ...tenemos las principales marcas como son Xiaomi, Lenovo, Asus, OnePlus... ...y el tercer servicio que ofrecemos es lo que son un tema de tarjetas de móvil... ...de contrato con Ion Mobile a muy buenos precios... ...y luego también tarjetas de recarga... ...tenemos tarjetas de recarga para llamadas internacionales y llamadas nacionales.